Nació en Cuná muy humilde Y creó muy buenas raíces La sierra de Pentatlán Tiene que ver con su origen Su rancho El Camalotito Nunca dejará mentirles Diciembre 4 presente Por cierto un 72 Ha nacido un gran amigo De buen principio y valor Gustavo Ávila Rosa Tu corrido escribo yo Es el que hay en California Hombre muy inteligente Con gusto venía Guerreo A visitar a su gente Sierra de Camalotito Tu recuerdo está presente Piso muy buenos terrenos En Guerrero y California De tus hijos y tu madre No se agüite a Vila Rosa Miguel cuida bien de ellos Y te lleva en su memoria Miguel lleva tus consejos Con orgullo y con cariño Música Estefan y Chivo y Pilo Son tus tres hijos queridos Tu madre y tus hermanos Música Tu rancho El Camalotito Música 19 de noviembre Música Se adelantó en 2005 Música Gustavo Ávila Rosa Música De este mundo ya se ha ido Adiós toda mi plebada Música Mi rancho El Camalotito Música 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 Música